¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien. Yo estoy muy feliz de estar otro video más con ustedes. Como pueden ver, hoy tal vez me vean un poco rara o diferente porque me he tratado de desaparecer una ceja. Y bueno, como pueden ver en el título, vamos a poner a prueba una tendencia que es la tendencia de pelucas de cejas. No sé si ustedes sabían que existía eso. La verdad es que no es una tendencia nueva, ya tiene tiempecito. Pero, pero, cuando yo escuché sobre peluca de cejas, que lo vi en Instagram, me acuerdo. Ya ves que en Instagram se ven como muchas tendencias locas, productos de belleza medios raros. Entonces, cuando lo vi por primera vez fue como, ¿really? ¿pelucas para cejas? O sea, no le veía mucho el sentido. Así que después me encontré con una página de una marca de pelucas de cejas. Me puse a investigar sobre la filosofía, la misión, cuál era el objetivo de que tú tengas o puedas utilizar peluca de cejas. Y bueno, dice que puede ser como una tendencia en moda nada más, como para probarlas. No te gusta tu ceja o tienes muy poquita, pues me pongo una peluca de cejas. O dice que puede ser para aquellas personas que se depilaron la ceja por X motivo, que perdiste la ceja por algún accidente. Pero sobre todo me llamó mucho la atención que dice que es una muy buena alternativa para personas que sufren enfermedades como cáncer y alopecia. Sabemos que esas son enfermedades muy serias en las cuales se pierde el cabello, el pelo. Entonces decía que era una muy buena alternativa y eso la verdad es que me llamó mucho la atención. Muchas veces vemos ese tipo de tendencias como locas, raras o diferentes. Como por ejemplo en este caso peluca de cejas y es como... Pero es que probablemente no sea tu necesidad. Pero para personas que tal vez están viviendo una situación así podría ser la salvación. Así que lo que hice fue ordenar un par de cejas postizas de peluca para cejas para ponerla a prueba frente a ustedes y ver qué tal, ver cómo funciona, ver cómo son, ver si en realidad se ven naturales. Y lo que hice para este video fue tratar de cubrir una ceja para simular que no tengo ceja. O sea, en un caso en el que una persona no tenga ceja, ver cómo se ve, cómo funciona. Y la otra ceja la dejé normal como la tengo para ver cómo funcionaría con una persona que las quiere probar simplemente por tendencia o por moda. Al hacer la orden ya lo abrí, pero me llegó en un paquetito así morado de plástico en donde venía lo siguiente. Lo primero son dos hojas. Uno es el recibo donde te describe el producto que te enviaron y el costo. Y la segunda es una hoja con diferentes preguntas y respuestas comunes, como por ejemplo, es recomendable meterme al agua con las cejas, ahí te dice que lo más recomendable es que no, cuánto tiempo me pueden durar, etcétera, etcétera. Otra cosa que había aquí es un papelito instructivo informativo. En la primera parte tenemos los diferentes tipos de productos que ellos manejan y son seis estilos de cejas que aquí vienen y yo creo que eso es dependiendo, tú eliges dependiendo en base a tus gustos o en base a tu tipo de ceja. Aquí vienen los nombres. Y atrás es un papelito ilustrativo instructivo en donde te explica paso por paso cómo aplicarlas. Y viene un cartoncito con el nombre de la marca que es Lachigrouse. Ahora, viene también una goma que es el pegamento, dice para falsas pestañas. Y finalmente viene el producto estrella que son las cejas. Ahora, no recuerdo cuál fue el modelo de que pedí, se los voy a dejar por acá. Pero la ceja pues se ve bastante bien. Dice que es hecho a mano y es 100% de cabello humano. Yo cuando escucho este tipo de cosas como que me da un poco de... no sé. Así que bueno, haciendo un acercamiento, ya pueden ver aquí, esta es mi ceja natural sin maquillar, obviamente. Y aquí pues vamos a imaginar que no tengo ceja, que no existe, que la pude cubrir súper bien y que aquí no se ve nada. Así que vamos a hacer los dos casos como si no tuviera y como si tuviera pero quisiera aplicarla arriba para ver cómo queda. Ahora, haciendo un acercamiento, estas son las cejas. La verdad, me gusta bastante la forma, me gusta bastante cómo están rellenas. Ahora, si pueden ver, ya se ve como uno que otro cabellito como suelto por ahí. Nada que pueda afectarle al producto. Me gusta la forma. Ahora, si tú no tienes idea dónde empieza, termina tu ceja, si es que estás en la situación donde no tienes ceja y no sabes dónde colocarla. Vamos a empezar el primer punto. Donde tu ceja debe de empezar es aquí. Vas a tomar, no sé, un sacasejas o lo que tú quieras y de donde empieza tu nariz, una línea hacia aquí, aquí debe de empezar tu ceja, ¿ok? En este punto donde empieza tu nariz, hacia arriba, en este punto debería de empezar tu ceja. Ahora, viendo hacia enfrente, que no puedo verme hacia enfrente, pero me imagino que es ahí, donde tienes el iris, en ese punto debería de ser el punto más alto de tus cejas, ¿ok? Entonces, donde termina tu ceja vas a apoyarlo, vas a apoyar algo donde empieza tu nariz, hacia afuera y en este punto debería de ser donde termina tu ceja. Aquí está el pegamento. Aquí tenemos nuestra ceja falsa. Se ve de esta forma. Y lo que voy a hacer, pues, es aplicar el pegamento. Así que vamos a ponerle un poquitín. Aquí. Aquí tenemos ya nuestra ceja con el pegamento y la vamos a aplicar en nuestra parte donde no tenemos la ceja, que literal va a ser como encima de la que yo ya tenía. Dice que al aplicarla debemos presionar 10 segundos la ceja sobre nuestra piel para que se quede fija. Ok, ya pegué mi ceja. Estoy tratando de verme y tratar de analizar muy bien esta situación. Pegamento ocupa muy poco. Yo le puse una cantidad mínima nada más para hacer la demostración y mi ceja quedó bien firme. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la ceja? En cantidad de... en cuestión de cabello, de pelitos, siento que está bien. Se ve tupida. El color pedió un color café oscuro. Siento también que está bien. Ahora, lo que no me cuadra, no me convence para nada, es la forma de la ceja con mi rostro. Ahorita voy a hacer un alejamiento, ya que aplique las dos. Lo que vamos a hacer ahora es aplicarla acá, donde sí tengo ceja. Y venía también, olvidé decir, este cepillito peinador. Este cepillito, entonces lo que dice es que vas a cepillar muy bien tu ceja. Aquí tengo mi ceja derecha. Así que voy a hacer el mismo procedimiento, nada más que ahora lo voy a aplicar sobre mi cabellito. La verdad sí me da un poquito de miedo esta cosa de que me va a dejar calva de ceja. Ya tiene el pegamento. Ok, lo que voy a hacer es aplicarla... Aplicarla justo siguiendo la forma de mi ceja, o sea, donde tengo mi ceja. Y vamos a ver... ¿Qué tal? Ay, amigos, no sé qué decirles. Ok, como ustedes pueden ver, definitivamente mi ceja es más gruesa del diseño original. En lo largo está bien, ¿eh? En lo largo creo que está bien porque la puse justo donde inicia mi ceja y termina justo donde mi ceja termina. Entonces, creo que... Pues está bien en lo que es longitud. Ok, pues, ¿cómo ven? Siento que tal vez esta la subí mucho. Tal vez cuando la apliqué la debí de haber bajado un poquito. Esta, como estaba siguiendo la guía natural de mi ceja, la estaba aplicando literal encima de ella. Creo que pude guiarme un poquito más. Entonces, tal vez esta se pudo ver un poquito más baja. Que era lo que me... Como que no me convencía, que estaba muy alta. Ahora, ¿qué ven? ¿Qué piensan? Yo siento que no está tan mal. O sea, siento que mi ceja es más poblada, es más grande que esta. Entonces, obviamente, sería algo que yo no utilizaría nunca. Al menos de que fuera, en un caso extremo, como no tener ceja por alguna situación de la vida, ¿no? Pero como tengo ceja, no sería una tendencia que yo escogería por moda. ¿Ok? Yo estoy muy bien con mis cejas, entonces como una peluca por diversión, no. No sería la opción. Ahora, enfocándonos en que por algún motivo no tuviera ceja, creo que podría ser una buena alternativa. O sea, tal vez el diseño no es lo más apropiado para mi ceja. O no la apliqué así como... No sé, amigos, me veo demasiado rara. Creo que en sí la calidad de la ceja está bien. Está bien hecho el diseño, está tupidita. Se siente súper mega real porque obviamente es cabello humano real. Entonces, no sé. Si no tuviera ceja por algún motivo de la vida, creo que sí sería una buena alternativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Yo la verdad es que me estoy viendo súper de lejos, entonces siento incluso ya que no se ve tan mal. Pero si lo veo de cerca, sí se ve pésimo. Pero creo que se pudiera trabajar bien en caso de no tener ceja para poder lograr algo que nos gustara. No sé, me encantaría saber qué piensan ustedes. Así que, bueno, este fue mi review. Este fue el review, primera impresión de las pelucas de ceja. Y espero que les haya gustado mucho este video. Dime en los comentarios qué piensas. Cómo se me ve, lo utilizarías, no lo utilizarías. Crees que es algo que no vale la pena, etc. Déjamelo saber. Si el video te gustó, ya sabes que te agradezco muchísimo que me regales un like. Que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones en la campanita. Que es súper mega importante para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que, muchísimas gracias por ver este y todos mis videos. Cuídense mucho. Sean muy felices. Yo los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.